Nuevamente el establecimiento comercial Ipanema, ubicado en el barrio La Floresta, fue el blanco de los dueños de lo ajeno en la noche del pasado martes. Dos ventiladores, avaluados en aproximadamente 380 mil pesos, fueron hurtados. Su administradora asegura que ya no sabe qué hacer, pues en un mes ya han sido cuatro los hurtos. Este es el cuarto y dos intentos, entonces es bastante complicado, de verdad que molesta, molesta muchísimo. El tema de que prácticamente cada semana están entrando al establecimiento y están robando. Ella asegura que le parece inaudito que en una zona tan concurrida la comunidad del sector no escuche o vea nada. Por eso hace el llamado a las autoridades para que realicen más controles en el sector, ya que no sabe qué hacer. Decirle a las autoridades que no sé, que estén como más al pendiente, al cuadrante, la comunidad también, porque esto es una parte muy transitada. Entonces, ¿cómo es posible que si entran y no se vayan a dar cuenta absolutamente nadie, cuando en las ocasiones anteriores han entrado y han sacado los productos, han sacado licor y cantidad de cosas por la puerta? Entonces, no puedo creer que aquí nadie se vaya a dar cuenta, de que la comunidad no se vaya a dar cuenta cuando también hay establecimientos aquí alrededor y que no se vayan a dar cuenta cuando se suben por el techo. En cuatro hurtos a este establecimiento, las pérdidas ascienden a aproximadamente 9 millones de pesos. Afirma que las ganancias son prácticamente para cubrir lo que los dueños de lo ajeno se llevan. Espera que esta situación sea controlada y pueda trabajar tranquilamente.